¡Hola, hola mis alajitos! Bienvenidos a este de las cámaras. El día de hoy nos encontramos con Joel, que viene de Teleamazonas con el programa TV Ecuador. Y pues la verdad me siento tan, tan contenta, tan feliz de que hayan venido a visitarnos aquí en nuestra casita. Y pues van a ver todo lo que vamos a hacer durante el transcurso, así que estén pendientes también. Joel, ¿cómo te sientes aquí en nuestra yacta? ¿Cómo te ha parecido Jera? En esta tierra maravillosa me siento súper bien. Vamos a conocer más de Saraguro y vamos a conocerte un poquito más a ti también, Ruth. Tú nos tienes que indicar esos rincones mágicos de este programa. Con gusto, encantadísima. Así que sigan viendo. Yo soy Ruth Gamal, bienvenidos a nuestra yacta. ¡Ay, tú eres súper bien! ¡Buenísima, tú eres súper bien! Les cuento que en este momento les estamos dando algo típico de aquí. Tienes algo bajando que no puede faltar. Todos los que ven acá Jera tienen que ir probando. Que sea bonito. Sírvete, te cuento que tiene huevito, tiene también frutas. Y pues la gente siempre llega aquí por el Guajango. Es muy conocido aquí el Guajango. El Guajango. Vamos a tomar entonces una bebida tradicional de Jera. ¿Que la prepara tu papi? Sí, mi papá la preparó. Muy bien, vamos a ver qué tal. Muy rica. Muy rica. Tiene como que ese ácido perfecto. ¿Y yo cuál te la añadieron ahí? Bueno, cuando ahí se pone también maracuyá, naranja. Bueno, yo puse un cítrico nada más. ¿Y si se prepara? Si usted quiere preparar solamente con maracuyá, solo con maracuyá, solo con naranja. Me dijeron que no tome más de uno, porque si no, dos, tres, ya no puedo seguir grabando. Así que muchísimas gracias, excelente conocer más de Jera. ¿Eso de una te ha aflojado las vidas urinarios? Sí, en serio, eso era de una. Yo no llego al baño. Sonora, ¿qué te pareció la bebida? Estuvo buenísimo. ¿Sí? ¿Le pongo lo suficiente? Sí, para seguir grabando. Claro. Todo rico. Sirve el de mi amor. Sí. Y grabando el con bebé. Por las calles de Saraguro también vas a encontrar gastronomía. Entonces, algo muy delicioso que nos gusta muchísimo son las tortillas. Aquí hay variedades de gualo y también de harina de batido. Muy rica. Si sea que te va a gustar, por favor, te regocié. Muchas gracias. ¿Se llaman tortillas de gualo? Sí. Ah, ok. De gualo porque son del maíz que ya está secándose, pero que aún sigue siendo como choclo. Ok. Pero bueno, ahí va, intermedio. Pruebe la de trigo y después la de gualo. Ya, perfecto. Esta es la de trigo. Ya la mete para... ¿Ah, yo? ¿Chael? ¿Chael? Mmm. Riquísima. Es bien calientita. Sí, 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 es calientita. Es que aquí hace frío. A ver, pruébala tú también. Entonces, ¿este es de trigo? Uh-huh. Ahora vas a probar la de gualo. Intercambiamos muy bien. ¿Así se come aquí el zaraguro? Sí. Excelente, las tortillas. Creo que sí. Tengo que elegir una, me quedo con la de gualo. Pero igual las dos ríos. ¿A ti cuánto te gustó más? Bueno, yo la verdad estoy cansada de gualo, así que con la de trigo me quedo. Una influencer muy conocida de este lugar nos va a llevar a recorrer Zaraguro, este pueblo mágico, y también a conocer más de su cultura. ¿Estás lista? Así es, Joel, estoy muy lista y les invito a ver en este nuevo Ecuador. Sí. Amigo, les cuento que ya mismo va a pasar el reportaje, pues ahí, que, ¿dónde está la mi esposita? Vamos a ver cómo te sientes. Contenta. Aquí estamos con los chicos, ahí. Emocionados por ver. Nos vamos a Zaraguro, un pueblo de nacionalidad tigra que está en Loja y que además es conocido como la tierra de maíz. Tiene una particularidad especial y es que sus habitantes todavía contienen muchísimas tradiciones viejas, por ejemplo, la forma en la que se visten, lo que comen, las artesanías que fabrican, incluso el estilo de vida que llevan. Pero mientras todo esto pasa en Zaraguro, hay algo más pasando en paralelo y es que uno puede caminar las calles y encontrarse con jóvenes o incluso con familias enteras que con tripo de puesta en la calle o con tripo de mani, de tener que llegar a un mundo. Aquí está, aquí está. Las mujeres se han convertido en influencers que cuentan el lugar en donde viven al resto del mundo. Justamente de la mano de una de las 10 influencers indígenas más importantes del país es que queremos entrar en este mundo, en el del Zaraguro que es un semillero de influencers y entender qué es lo que les están contando a todos los que nos dicen. Hola, hola, mi nombre es Luz Boman. Bienvenidos a nuestra yacta, nuestra tierra de maíz, Zaraguro. El día de hoy pues van a conocer esta pequeña comunidad llamada Jera y después estaremos recorriendo un poco más de Zaraguro. Aquí en este lugar tengo mucho, mucho, mucho que contar, muchos recuerdos. Es aquí donde tengo la mayoría de videos que he hecho de mi cultura. Es mi escenario, se podría decir. Este lugar, te cuento, es un lugar ya innovado, diferente a lo que fue antes. Estoy agradecida también por las redes sociales. Fue una oportunidad que nos dio la vida de poder avanzar, poder prosperar. Estamos con todos los integrantes de tu familia, bueno, con tu papi y con tu mami. ¡Ah! 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 ¡No me siento, no me siento! Yo, pues, estoy en la comida fermentada. Tiene huevito, tiene también frutas. Y, pues, la gente siempre llega aquí por el Guajango. Estamos en el mirador Tazkiwasi de aquí, de la comunidad de Jera. Un lugar muy, muy bonito que les recomiendo a todos que puedan venir. Hola, hola, mis alajitos, alajitas, maravillosos, suscriptores, 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 amigos. Un dos seguido de CineMasMario. Sumando, bueno, cerca de un millón. ¡Ah! 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 Nuestras tradiciones, vestimenta, cómo es nuestra gastronomía, cómo vivimos por acá. Nos encontramos en el centro de la ciudad de aquí de Saraguro. Esta es su iglesia. Aquí es donde se casan y celebramos fiestas en Navidad que son súper grandes. Es una cultura que lleva una tradición muy, muy, muy arraigada, muy fuerte y pues donde pueden venir a conocer más de ellos. Bueno, aquí se van a encontrar con mucha artesanía típica, natural aquí de nuestra cultura y también lo que es gastronomía. Hay cóndores ahí que salen y es muy bonito verlos volar. Y pues, bueno, aquí hay muchas cosas que vamos a poder decir. Bien, buenísimo Saraguro y gracias a chicas como Ruth, los jóvenes del mundo en realidad están... ¡Yay! ¡Yay!